Díganme, en el plebiscito, ¿Usted está con el sí o el no? ¿Cómo estamos? ¿Con el plebiscito? ¿Con el sí o con el no? ¿Sí o no en el plebiscito? La base está con el no ¿Con el plebiscito? ¿Usted está con el sí o con el no? Díganme, en el plebiscito, ¿Usted está con el sí o con el no? ¿En el plebiscito? ¿Con el sí o el no? Yo creo que el partido debe renovarse, Marcos. Díganme, en el plebiscito, ¿Usted está con el sí o con el no? ¿En consecuencia sí o no? Oye, yo creo que el partido debe renovarse, Marcos. ¿Y usted? Yo creo que el partido debe renovarse, Marcos. ¿Y tú? ¿Con quién estás? ¿Quién quiere decir que el partido debe renovarse, Marcos. ¿En el plebiscito? ¿Usted está con el sí o con el no? ¿En el plebiscito? ¿Usted está con el sí o con el no? ¿En el plebiscito? ¿Usted está con el sí o con el no? ¿En el plebiscito? ¿Usted votaría sí o no? ¿Usted está con el sí o con el no? ¿Usted? ¿En el plebiscito? ¿Con el sí o con el no? ¿Usted? En el plebiscito ¿Tú estás con el sí o con el no? Con lo que diga Cabrera ¿Con qué está usted? Con lo que diga José Cabrera Cabrera ¿Con el sí o con el no en el plebiscito? Con el sí ¿Una sala para dar sí o no? Sí ¿Y usted? Sí ¿Y tú con qué está ahora? Con el sí ¿Tú con quién estás? Con Cabrera ¿Con el sí o con el no? Sí ¿Y usted con quién estás? ¿Con el sí o con el no? Con Daniel con el no ¿Tú con quién estás? ¿Con el sí o con el no? Con el no ¿Con el sí o con el no en el plebiscito? Con el no ¿Tú con quién estás? ¿Con el sí o con el no? En el previsito, ¿tú estás con el sí o con el no en el previsito? En el previsito, ¿tú estás con el sí o con el no? ¿Con el no? ¿Y usted? ¿Con el sí o con el no? ¿Y usted? ¿Usted votaría, sí o no? No, sí, sí. ¿Tú votarías sí o no en el previsito? Bueno, lamentablemente, ¿sí o no? ¿Tú votarías sí o no en el previsito? No, hay que cambiarlo a todos. ¿Sí o no? No, 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 en el previsito, ¿sí o no? Sí, sí. ¿Para el previsito? No. ¿Y tú? En el previsito, ¿sí o no? No. ¿Con el no en el previsito? ¿Sí o no? No. ¿Y usted? ¿Con el no? ¿Con? ¿Y usted? En el previsito, ¿sí o no? No. ¿Y usted? En el previsito, ¿sí o no? En el plebiscito, ¿sí o no? En el plebiscito, ¿sí o no? La Negro Medina está convencida, ¿verdad? No, porque yo digo usted. Ponga el sí. En el plebiscito, ¿sí o no? No, no. En el plebiscito, ¿sí o no? En el plebiscito, ¿sí o no? En el plebiscito, ¿sí o no? En el plebiscito, ¿está convertido o no? No, no. No, no, no. ¿Sí o no? No, no, no. Estamos con el no. Estamos con el no. ¿Hindú? Por sí o no. Por sí o no. Por sí o no. Por sí o no. En el plebiscito, ¿sí o no? Claro, pero no. En el plebiscito, ¿sí o no? En el plebiscito, ¿sí o no? No, no. Dime, ¿sí o no? No. Por sí o con el no. En el plebiscito, ¿sí o con el no? En el plebiscito, ¿sí o con el no? En el plebiscito, ¿sí o con el no? No. Y este, en el plebiscito, ¿sí o con el no? En el plebiscito, ¿sí o con el no? En el plebiscito, ¿sí o con el no? No. Este, ¿sí o con el no? ¿Dónde te quedas para el plebiscito? En el plebiscito. ¿En el plebiscito vamos a dar sí o no? No. ¿En el plebiscito, con el sí o con el no? Con el sí. ¿Y tú? Sí, yo no estoy en marcha, yo me ayudo. No te lleves de eso. Ahí no, yo voy. Danilo por el no. Oye compañera, se le está haciendo un daño al partido con eso. Es que el sí. Es un partido por tener una autoridad de 20 años. Eso no es no. ¡Ah! ¡Ahí,me yo! ¡Ahí,me yo! ¡Ahí,me yo! ¡Ahí,me yo! ¿En el plebiscito sí o no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y usted votarías por el sí o por el no? Por el no. ¿Y tú votarías por el sí o por el no? ¡No! Bueno, yo voy a votar 100 veces votarán por el no o 100. ¿Y usted? ¿Por el sí o por el no? ¡No! ¿Y usted en el plebiscito? ¿A qué va corriendo? ¿Tú votarías sí o no? ¡No! ¿Y el suyo? ¡Sí! ¡No! ¿Y usted en el plebiscito? ¿Sí o no? ¡No! ¿Y usted en el plebiscito? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Y tú? ¿Y usted en el sí o no? ¿Por el sí o por el no? ¿En el plebiscito votarías por el no? ¿Y usted? ¡No! ¿Y usted? ¿Y usted en el sí o por el no votarías por el no en el plebiscito? ¡No! ¿Y usted en el sí o por el no votarías por el sí o por el no en el plebiscito? Bueno, ellos votarían conmigo. Que no conviene lo que conviene. Tenemos que cambiar las unidades ya. ¿Y usted votarías? ¡No! ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Y usted por qué votarías sí o no en el plebiscito? ¿Y usted por qué votarías por el sí o por el no? ¡No! En el plebiscito el domingo. ¿Usted está con el sí o con el no? Con el sí siempre. ¿Y tú con el sí o con el no? Con el no. ¡No! Ven acá. ¿Dónde está la S5? ¿Eh? Esta noche. ¿Dónde está? ¿Usted está con el sí o con el no? Estoy con el sí. ¿Y usted? ¿Sí o no? En el plebiscito. ¿Y tú? ¿Dónde está gente? No, no, no. Hay que ser serio. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Un poquito más, un poquito más Un poquito más, un poquito más Un poquito más, un poquito más 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 Un poquito más